Ciudad Presidente Mi amor, nadie soñaba de tu riqueza como el triunfo del soñador Ruy en tus obras como la estrella, hoy de tu cuerpo su resplandor Ruy en tus obras como la estrella, hoy de tu cuerpo su resplandor Ruy en tus obras como la estrella Luz a tu puente sobre tu río, luego muy pronto para volver Diré entonces que en mis andanzas como tu puerto nunca encontré No sé el descanso en tu frontera, del Pinto Prescofos de Guasol Sueño y encanto tu primavera, porque también lo ven de volver sueño y encanto tu primavera porque te admiro de devolver Muchos dicen de que tú me tienes un falso amor quieren que mi corazón viva triste y ya sin luz sin embargo yo lo sé que tan mío es tu querer que nadie nunca jamás amor no separará Amor mío yo te quiero y te adoro vida mía tú eres mi diosa elegida y eres mi gran ilusión Amor mío yo te adoro tú eres mi único tesoro con cariño yo te imploro quíreme como yo a ti quíreme como yo a ti y seremos muy felices siendo eternamente así viviremos muy felices querido amor que este amor que es de los dos que este amor que es de los dos es amor que Dios nos hundió tú me quieres como yo yo te adoro igual que tú Amor mío yo te quiero y te adoro vida mía tú eres mi diosa elegida y eres mi gran ilusión amor mío yo te adoro amor mío yo te adoro tú eres mi único tesoro con cariño yo te imploro quíreme como yo a ti quíreme como yo a ti y seremos muy felices siempre eternamente así viviremos muy felices querido amor ¡Gracias! Dicen que fuiste un día a mirar por mi retrato Y lloraste amargamente pensando en el ayer No puedo negar que un día fuiste luz de mi existencia Fuiste alegría en mi vida y mi lágrima con tu adiós Ya no vuelvas a mirarme ni a cruzarte en mi camino Mi despecho es tan grande, por favor no vuelvas más Ya no vuelvas a mirarme ni a cruzarte en mi camino Mi despecho es tan grande, por favor no vuelvas más ¡Gracias! Tan inmenso fue el cariño que hasta ayer me profesaba De perdernos ni pensaba que hoy ya todo se acabó No puedo negar que un día fuiste luz de mi existencia Fuiste alegría en mi vida y mi lágrima con tu adiós Ya no vuelvas a mirarme ni a cruzarte en mi camino Mi despecho es tan grande, por favor no vuelvas más Ya no vuelvas a mirarme ni a cruzarte en mi camino Mi despecho es tan grande, por favor no vuelvas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!